Y ya ven, de nuevo estoy de vuelta Después de la ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y divise tu rancho a orilla del camino En donde los jazmines te quiero en un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peinó mi serenata en la cresta del sauzal Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peinó mi serenata en la cresta del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Y adentro escucha que mis grillos están enamorados Y llora mi guitarra, sollozo del sauzal El tintiñar de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendido en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi copla está en la huella Carreros musiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro bañero Allá en el calicanto, a orillas del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Ante el gris, ante el mar El Cristo redentor Se arrodillaba un arriero Y rogaba, y rogaba por las almas De los bravos granaderos Eran sesenta paisanos Los sesenta, los sesenta granaderos Eran valientes cuyanos Con corazones de acero Quiero elevar mi canto Como un lamento de tradición Para los granaderos Que defendieron a mi nación Pido por esas almas Que las bendiga nuestro Señor Segundito nomás Segundito nomás Con que se adoran Con que se adoran a mi patria Es Mendoza, es Mendoza la guardiana Por serla, por ser la tierra más gaucha Nuestra ser, nuestra Señora de Cuyo Contempló la cruzada de los Andes Y bendijo Y bendijo al general San Martín El más grande El más grande El más grande El más grande Entre los grandes Quiero elevar mi canto Como un lamento de tradición Para los granaderos Para los granaderos Que defendieron a mi nación Pido por esas almas Que las bendiga nuestro Señor En los montes de Santiago Corró una cinta plateada Y esos campos que atraviesa Parece que se adornará Con su aroma, con sus flores La selva ofrece pagarle A Ñurita, Misquimayú Por el agua que ha de darle ¿De dónde viene esa agüita? Que parece tan cansada Y de arriba desde lejos Desde las cumbres nevadas Chacarera ribereña Chacarera del río dulce Que no falte una guitarra Y un buen criollo que te pulse El que cante junto al río Cante siempre a media voz Así cantan los orzales Será porque así es mejor Hay ser El sonco y que anda en amores Se parece al río crecido Hay vidita, ¿quién diría? Llenito de remolinos Última Música Cuando el río lleva espuma Sabido es que anda creciendo Hay vidita, ¿quién supieras? A ver si me andas queriendo Chacarera ribereña Chacarera del río dulce Que no falte una guitarra Y un buen criollo Quien te pulse Te...